Milton edita, 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 Milton edita, edita, edita Hola Pelaos, bienvenidos a un nuevo video, antes de comenzar te invito a que te suscribas, así me estarías apoyando un montón Ok Pelaos, en el día de hoy vamos a hacer el efecto velocidad en una foto y es muy fácil, solamente abrimos la foto pues en el editor Pizzart, ok, lo abrimos Esperemos que cargue Una vez abierta la imagen, quitemos esta publicidad, abrimos herramientas, nos vamos donde dice mover, que está aquí, que son unos circulitos Ok, ampliamos un poco la imagen y si damos un toque va a aparecer esto, ok, esta es la línea que vamos a seguir por todo alrededor de nuestro cuerpo Entonces vamos a ir delicadamente siguiendo nuestro cuerpo, en este caso, vamos así por todo nuestro cuerpo No tiene que ser tan perfecto, pero si tenemos que ir con cuidado para no seleccionar pues fuera de nuestro, lo que es nuestro contorno, vale Vamos por aquí, por los pies, nuevamente vamos aquí En la parte superior izquierda se nos muestra una ayuda, un cuadrito que nos va diciendo por donde vamos Esto ayudará a que sea el recorte pues más eficaz Ok, seguimos por todo el contorno de lo que es nuestro cuerpo Vamos por aquí, por el brazo, subimos Ok, doblamos por aquí Una vez vayamos por aquí, para terminar pues llegamos nuevamente donde está el puntico blanco Y listo, ahora solo tocamos el centro de nuestro cuerpo y deslizamos hacia atrás Como pueden ver se crea este efecto de velocidad Aquí donde dice contar vamos a ir moviendo por si queremos solamente este dobles que sean una persona o dos En este caso me gusta que sea mucho La opacidad la ponemos toda Si queremos ponemos un efecto de pantalla Como pueden ver se ve como otro color En este caso no me gusta así, me gusta más normal Para aplicarlo solo le damos aquí en la parte superior derecha y listo Ya estaría aplicado el efecto de velocidad en una fotografía Oiga, presten atención, Milton Chávez ya llegó Una cuenta de YouTube hace dos años se creó Con esfuerzo y dedicación Vídeo tras vídeo el subió